M Producciones, Mejía Films, le ofrece grabación de audio, creación de pistas y mezclas, masterizaciones, filmaciones de videos, nos encontramos en Guatemala y en Estados Unidos, línea americana, dos cero uno, cinco noventa y ocho, setenta y cinco sesenta y tres, teléfono en Guatemala, cuarenta y nueve cero uno, sesenta y siete noventa y nueve, M Producciones, Mejía Films.